¡Hola chicos y hola chicas de youtube! ¿Cómo están? Una vez más aquí Make Terraria en el nuevo video. Y en el día de hoy volvemos con uno de los videos que más les gustaba que yo hiciera, aunque no lo veían mucho. Pero la verdad es uno de los que más disfruto hacer, así que te estoy hablando sobre historias de Terraria. Te explico rápidamente porque desde la última vez que hice uno, hasta ahora se han unido bastantes personas, así que te digo cómo va esto. Ustedes en mi Discord oficial me cuentan historias que han tenido con Terraria o la primera vez que jugaron Terraria. Aunque forzosamente no quieren que sea de Terraria, pueden ser historias random. Entonces yo sin haberlas leído ni un poquito antes, empiezo a narrárselas y les hago una pequeña animación sobre estas. Así que ahora que sabes de qué va esto, pues si quieres salir en uno de estos videos, pues únete al Discord y deja tu historia en la parte de historias del canal de Discord. Link en la descripción. Así que comenzamos con la primera historia de hoy que es de Luciano, que él nos cuenta lo siguiente. Hola, buenos días, tardes o noches. Un saludo y así es como conocí Terraria. Yo escuché el nombre por un amigo de mi hermano, pero no le presté mucha atención. Después de ese año, vi que el güero, otra vez aparecen estas historias, subió un video de Terraria. Bueno, y lo vi. Vi el segundo y dejé de verlo. Y así después de meses y meses, me acordé que él subía Terraria. Y vi de nuevo todos los videos porque dije, ¿tapiola? Me gustó tanto que lo descargué, obvio pirata. Llegué hasta el hard mode y me llega una notificación de que el celular tiene un virus en Terraria. Tuve que borrar todo y así perder todo mi progreso. Pasó una semana. Lo descargué de nuevo pirata y otra vez tenía virus. Lo borré y finalmente el tercero no tenía un virus. Y como no podía derrotar a la abeja reina, busqué cómo derrotarla. Vi un video y luego dije, ¿por qué no busco Terraria? Y así te conocí como a Furio, a este Migue y a Drayten. Fin. ¿Quién es Drayten? ¿Quién te conoce, chaval? Edith. Tal vez me lo compre, ya que ahorré, pero quiero para una compu. Pero yo solo uso celo. Saludos. Saludos, Luciano. Una pequeña historia bastante resumida, pero vamos a la siguiente historia. Esta historia es de Miguel Ángelo, que él nos va a contar su historia de cómo conoció a Terraria. Y él nos cuenta lo siguiente. Hace unos años fui para una casa de un amigo. Ya ni me acuerdo para qué fui ese día. Ese día vi que ellos estaban jugando algo en la PC. Y me dijeron que el juego se llamaba Terraria. Sé que ese día no pude probarlo, pero me pareció un juego bueno. Y el año pasado, cuando comenzó esta cuarentena, me puse a revisar los estados de un amigo. Y me di cuenta de que estaba para Android. Y como toda persona que no tiene dinero, le pedí a mi amigo que me pasara el link para descargarlo pirata. Desde entonces se ha agarrado un vicio con el Terraria. Después de que lo empecé a jugar, me puse a ver los videos de cómo matar a los jefes del modo difícil. Me puse a ver los videos de Furio, que me fueron de gran ayuda en ese tiempo. Y después, YouTube me recomendó videos del make. Y con el paso del tiempo, pues terminé aquí. Y estoy contando mi historia en tu server. Y tenemos la historia principal, que es la más larga. Que esta nos las cuenta Marco Antonio. En realidad son dos historias de cómo conoció Terraria y cómo conoció mi canal. Pero yo decidí juntarlas para que haya más placer en la vida. Y él nos cuenta lo siguiente. Bueno, ahí estaba yo, guachando mis juegos de Xbox en mi sofá sin saber qué hacer. Hasta que vi a mi hermano que había descargado un juego. Y yo le dije, ah, ok, no. En ese momento recordé a mi YouTube favorito de Minecraft, el Rich MC. Había subido una serie jugando Terraria. Pero no me había traído en los primeros minutos, así que pasé de él. Entonces me dio por meterme a jugar. Y la verdad, pensando erróneamente que era parecido al Minecraft. Me di cuenta que el ambiente nada más comentar, te decía que estabas por entrar en una nueva aventura. Entonces ahí estaba yo. En mi primer momento y sin ningún tipo de información, más que que tenía que recolectar madera. Y completamente iluso de mi experiencia en cubos de Minecraft. Pensé que me tendría que quedar con mis armas de cobre hasta que consiguiera algo mejor. Por lo que mis primeros días fueron encerrado en la tierra con el guía a mi lado. La historia no termina conmigo actualmente jugando en modo difícil y en la dificultad normal del personaje. Y a punto de enfrentarme a mi primer jefe, mecánico. Y esta historia se entrelaza con como me conoció. Así que dice... Me encontré en mis primeros días de Terraria. Me había encontrado con mi primer bioma morado. No presté atención que mi mundo se había generado con corrupción. Como vi que no paraban de salir y salir monstruos. Porque el genio de Marco se le ocurrió ir por la noche. Lo cual no me dejó salir de ahí con vida. Precipitándome por una brecha en el suelo. Muriendo por caída. Después de morir muchas veces. Comencé a buscar y buscar una manera de conseguir rápidamente mis objetos. A lo que me fui a YouTube a buscar una manera de poder volar. O mejorar mis habilidades para conseguir objetos. Por lo que encontré un video de Make acerca de conseguir las alas de Ibermo. Y dije... Oye verga. Nadie me había conocido por ese video. Y creo que muchos no saben la existencia de ese video. Entonces, no había encontrado a Ibermo. Porque no ha ido al cielo. Pero cuando comencé a minar bloques para subir al cielo. Escuché que dijo un tal Hard Mode. Por lo que me puse a investigar que había que matar un tal El Muro de Carne. Que para matarlo debía de pasar por una mazmorra. Y la listia siguió y siguió. Hasta que mejor me di por perdido los objetos. Y comencé desde cero de vuelta. Ya resignado. Seguí viendo cositas de Terraria en el canal del Paname. Y me ayudó mucho a mi manera de jugar. Aunque ahora me doy cuenta que las botas de hielo que perdí aquel día. Me servían ahora en el Hard Mode. Y me doy cuenta que aquí hay historias como para hacer 40 videos de esto. Entonces yo supongo que voy a hacer un segundo video de esto de nuevo. Así que muchas gracias por pasarse hoy en el canal. Así que chicos, hasta aquí el video de hoy. Muchas gracias por ver el video de hoy. Pero, pero, pero. Antes de que te vayas. Como ustedes saben, yo ya estoy a punto de perder mi exclusividad en Terraria. No se espanten, no voy a dejar de subir videos de Terraria, obviamente. Pero para perder ya esta exclusividad. Pues quiero que me digan videos que siempre han querido ver míos. Desde guías, a lo mejor un nuevo top. A lo mejor otro mil maneras de morir. XD, XD, XD. Así que para eso los invito a mi Discord. Hay una parte que se llama recomendaciones de videos. Y ahora voy a estar cumpliendo casi todos los caprichos que me pongan ahí. Voy a tomar en cuenta las mejores ideas y voy a publicarlas unos días antes. Como para empezar a hacer el video o cosas así. Así que si quieren recomendar videos y que yo haga videos sobre lo que quieren. Pues pasense al Discord, dejen su recomendación en el canal indicado. Y ahora sí, nos vemos para la siguiente. Un saludo para todos los miembros del canal. Que seguimos diciendo. Me están ayudando mucho. Me apoyan en todo momento. Me ayudan a seguir con este proyecto. Y a confiar un poquito más en él. Y no echarme para atrás como ya muchos lo están haciendo. Así que nos vemos en el siguiente video. Un saludo a todos. Y muchas gracias por ver el video. Nos vemos a todos. Un saludo y... ¡Sí! ¡Sí! Chau.